Hola, mi nombre es Jorge Luis Chamorro y les voy a leer un poema de mi libro La disciplina del silencio. El poema se titula Bar. La disciplina del silencio. La disciplina del silencio. El poema se titula Bar. La disciplina del silencio. El poema se titula Bar. Me he embriagado de felicidad entre sorbos de chilcano con un querido amigo. Ignorando el mundial. Celebrando la vida. En el bar he vencido a un pseudo crítico literario, ebrio entre sus textos prescindibles. He celebrado el nacimiento de mis hijos, mis libros, de mis videos, entre el video y el poema, entre el amor y el desamor, entre la vida y la muerte, la creación y la búsqueda. Pero jamás, 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 jamás he sido infeliz al interior del bar. La disciplina del silencio. El poema se titula Bar.